Star Wars Run Bueno jóvenes pamboleros ya estamos aquí listos para la carrera de Star Wars Run este es un reto de siete kilómetros, yo no soy un corredor profesional así que me van a tener que tener paciencia pamboleros esperemos que sea una carrera emocionante, entretenida, que haya mucho compañerismo y bueno todo va a estar aquí documentado para ustedes en sobremesa pambolera estén pendientes jóvenes, gracias cada vez que se toma la emoción esta es mi salida muchísimas gracias a Horacio Nadella está con nosotros, del Instituto Nacional Deportes del Distrito Federal gracias nosotros estamos listos pero la pregunta es la pregunta es corredores están listos ¡Woo! ¡Woo! no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!